River se quedó con la Supercopa y con el Superclásico del fútbol argentino. Ayer en Mendoza fue 2 a 0 para River y de esta forma levantó la Supercopa Argentina y se quedó con el honor de ganar el Superclásico del fútbol argentino frente al eterno rival, frente a Boca en una final, la segunda final en la historia que juegan Boca y River. La primera en el 76 había sido para Boca, esta del 2018 quedó en manos de River Play. Los goles lo marcaron el Pitti Martínez de penal y Nacho Escoco después de una gran jugada de Nacho Fernández y el Pitti Martínez marcó el segundo gol de River con el que ya se quedó definitivamente con la victoria. Las figuras, Franco Armani, el arquero de River, valieron los millones que pagó Donofrio para que esté este arquero en la institución millonaria. Ayer tapó 5 pelotas claves, 5 pelotones tapó Armani, una de ellas a Fabra y a Nathan Nández de las que en la jugada siguiente llegaría el segundo gol de River, el gol de Nacho Escoco. Una gran actuación también del Pitti Martínez y de Nacho Fernández. Qué decir de Gallardo que ganó finalmente el partido de ajedrez frente a Guillermo Barros Echelotto, lo que fue el partido de ayer. Un partido con mucha fricción en el que River se impuso por su temperamento, por su intensidad y también por lo que fue la táctica planteada por el muñeco Gallardo. Una táctica en la que el Pitti Martínez se paró por delante como número 10 por delante de Wilmar Barrios comiéndole la espalda constantemente y en la que Poncio fue bien resguardado tanto por Enzo Pérez a su izquierda como por Nacho Fernández a la derecha. Táctica que le funcionó muy bien a Gallardo para neutralizar a los generadores de fútbol de Boca. Pablo Pérez, a Carlos Tevez que fue una sombra en el partido y solamente Pavón y un poco de Pablo Pérez fue lo único rescatable de Boca. Después muy poquito del equipo de Guillermo que tuvo sus chances claras pero los pies y las manos de Armani pudieron contener el 0 a 0 de River para que esta victoria consagre con un nuevo título al equipo de Gallardo. Una verdadera máquina, este técnico que sin lugar a dudas está entre los mejores de la historia del millonario. Qué decir también, cambiando un poco de tema, de la Copa Libertadores porque ayer jugaba Estudiantes de la Plata y se impuso por 3 a 0 frente a Real Garcilaso, el equipo peruano. Buena forma de arrancar esta Copa para el Pincha, primero con un empate y ahora con una victoria como local. Hoy jugará el Rojo, hoy jugará Independiente por la Copa. Será a partir de las 21.30 en Avellaneda recibiendo a Millonarios el equipo campeón de Colombia, el equipo que dirige Miguel Ángel Ruso. La transmisión del partido estará a cargo de Fox Sports. Tenemos que hablar de Champions League porque ayer jugaba el Barcelona de Messi, fue victoria 3 a 0, contundente victoria del Barcelona, dos goles de Lionel Messi y una asistencia del 10 del Barcelona que llega en un momento espectacular. Esperemos que siga en este nivel de cara a lo que será el Mundial de Rusia, cada vez falta menos, 92 días ya para la máxima competencia del fútbol mundial. También tenemos que mencionar al otro clasificado a los cuartos de final de la Champions League, al fuerte Bayern Múnich, el equipo alemán que ayer se impuso al Besiktas y de esta forma ya están definidos los clasificados a los cuartos de final de la Champions League. Mañana se va a sortear quienes integrarán los cruces de la máxima competencia europea a nivel de clubes. También a ser tuvimos tenis, jugaba un duelo de argentinos, se disputaba el partido de Indian Wells por los octavos de final entre Juan Martín del Potro y Leo Mayer y fue victoria para el tandilense. El marcador marcó 3-6, 7-6 y 6-3 para Juan Martín del Potro que de esta forma accede a los cuartos de final del Masters de Indian Wells donde se va a estar enfrentando ante el alemán Kohlschreiber.